Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver la nueva actualización de Google Chrome 27, o más bien su liberación, que lo que nos proporciona es la posibilidad de instalarlo directamente desde su página oficial, como vamos a ver, simplemente yéndonos, yo lo hago desde la página de la noticia de OMG Ubuntu, que tiene el enlace, pero lo que hace es redireccionarnos a la página de descargas de Google Chrome para poder descargarnos directamente ya en Ubuntu 13.04 Raring Rintile, el paquete dev de Google Chrome y poder instalarlo desde el centro de software con algún que otro problemilla, porque el centro de software es muy cabezón con los repositorios que no son suyos, pero se consigue, ya no hace falta instalar esa librería que había que instalar antes para instalar Google Chrome en estas últimas versiones. Veis, desde aquí se descarga el paquete dev y ya yo pruebo a abrirlo directamente sin descargarlo con el centro de software, pero el centro de software no me deja, por más que lo insisto, y ahora veréis el proceso, al final acabo por descargarmelo en mi carpeta y desde ahí parece que le cuesta menos instalarlo. Os quería comentar algunas diferencias por si no las sabéis, entre Google Chrome y Google Chromium, no es sólo de color del icono, sino que aparte del logo coloreado Google Chrome tiene opción de informe de errores, opción de métricas de usuarios, soporte para H.264A, C.M.P.3, Borbis, Teora con las etiquetas de audio y vídeo, aislamiento de procesos, un solo paquete dev, los ficheros de los perfiles se almacenan en Config Google Chrome, la compilación del canal de desarrollo se actualiza alrededor de una vez por semana tras pasar los test automáticos y unos pocos test manuales de garantía de calidad, mientras que Chromium, aparte de tener el logo azul, soporta sólo Borbis y Teora con las etiquetas de vídeo y audio. El aislamiento de procesos es opcional, depende del mantenedor del paquete, los paquetes dependen de la distribución, a veces se dividen en múltiples partes y los ficheros de perfiles se almacenan en Config Chromium. Digamos que Chromium es la herramienta para distribuciones libres porque es la que utilizan los desarrolladores y es modificable porque tiene código abierto para adaptarla a cada entorno de escritorio según crea conveniente el desarrollador de cada distribución. Pues aquí estoy en mi intento de instalar Google Chrome desde el paquete dev, pero el centro de software hay que insistirle que al final lo instala. De hecho a mí me vacila, después de intentarlo recurro a la herramienta más práctica que es irme a la consola y ejecutar el paquete dev con dpkg-i para instalarlo, pero no me hace falta porque cuando voy a hacerlo así me dice que el proceso ya está en marcha. O sea que después de tenerme aquí un rato intentando instalar el paquete dev, me lo instala y encima no me deja instalarlo a través del terminal. Aquí hay que insistir hasta que se instale, es cuestión de cabezonería. O si no, desde un principio, descargáis el paquete, os vais al terminal y lo instaláis con dpkg-i que lo va a instalar a la primera. Pero el centro de software, ya os digo que es reticente a instalar aquí lo digo, aquí desisto para instalarlo con dpkg-i, pero el centro de software me vacila. El centro de software, como os decía, es reticente a instalar repositorios que no son de dependencias, que no son de los suyos. Bueno, aquí ando buscando el paquete. Primero busco en download, que no está, está en descargas. Es que tengo una carpeta de downloads y otra de descargas y a veces da lugar error. Y la cuestión es que, pues no me había descargado el paquete, le había dado directamente a instalar. Entonces lo mejor es descargar primero el paquete dev, es lo más práctico, lo que os aconsejo para hacerlo más ágil el proceso, porque si no se hace muy pesado Google Chrome hasta que se instala, lo mejor es descargarse el paquete dev y si queréis ir sobre seguro, instalarlo con dpkg-i. Sudo apt-get-install. Ahí, dpkg-i. Aquí lo que os comentaba, que al intentar instalarlo con dpkg-i, me dice que ya está instalándose en otro proceso. Me vacila un poco el programa. Vemos como ahora por fin se nos va, se nos está instalando. Lo voy a instalar en el centro de software. Ahí lo tenemos. Google Chrome estable aplicando los cambios, después de todo el tg-maneje que me ha traído. Por eso repito, otra vez, lo mejor es descargarse el paquete dev, irse al terminal, e instalarlo con dpkg-i, y así nos lo instala la primera, porque el centro de software se va a poner cabezón. Por lo demás, instalar Google Chrome o Chromium es cuestión de gustos, salvo que queramos hacer algo específico con Chromium o nos guste estéticamente Google Chrome, porque funcionalmente, de cara al usuario son iguales. Las extensiones, la web store, las aplicaciones, son todo iguales. Las diferencias están orientadas a que Google Chrome tiene controles privativos y Chromium es de código abierto y se puede modificar y por eso lo instalan en las distribuciones para modificarlo a su antojo. Y tienen dependencias diferentes. Y hay más versiones de navegador Google, lo que pasa que no son tan conocidas para desarrolladores. Yo he visto otra por ahí, que sale el icono en color verdoso. Bueno, pues parece que ya por fin se ha instalado. Iniciamos el navegador. Por fin. Lo bueno que tiene Google, lo bueno de cara a nuestra comodidad y lo malo de cara a la seguridad, es que sincroniza todas nuestras contraseñas y todos nuestros enlaces y toda nuestra barra de notificaciones y los programas que tengamos instalados. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues con solo instalarlo Google y abrir la cuenta que tengamos de Gmail, que veis enseguida, se instalan los accesos directos. Aquí ya está instalado, se instalarán todos los programas y extensiones que tengamos y las contraseñas que tengamos, si las tenemos habilitadas, claro. Lo malo de cara de esto, pues la seguridad, evidentemente, que lo tenemos ahí almacenado todo. Google Chrome sincroniza las cuentas conservando nuestras contraseñas. No tengo que volver a darme de alta en Google Mail, en Gmail, ni en YouTube, ni nada. Simplemente pinchando sobre el icono ya recuerda mi cuenta. Está en mi bandeja de Gmail de trabajo, donde recibo los mensajes de cada vez que se suscribe un usuario, que se suscribe muchos, muchas gracias, y donde recibo todo tipo de mensajes de lo más variopinto y raro. Últimamente hay una chica, o al menos sale en la foto una chica, subiéndose la nariz, que me manda respuestas en vídeo, pero a montones. Y no sé a cuento de qué. Y este es un mensaje que me ha respondido, me ha escrito un mensaje en un vídeo, copiando el texto que yo había puesto en la descripción del vídeo. No sé a fin de qué. Esto es muy curioso. Y ahora vamos a la segunda parte del vídeo, que es más cortito, que es nueva lente de Unity para Tomboy. Los que seáis usuarios del administrador de notas Tomboy, pues que sepáis que ha salido una nueva lente para el Dash, para las notas Tomboy. Ahí está Tomboy, el icono del área de notificaciones. Hacemos una prueba probando una nueva nota. Le pongo el nombre de recordatorio, por poner algo, por crear una nota nueva para ver que funciona bien la lente. La lente hay que instalarla y luego reiniciar, o si no, no funcionará. No solo instalando los repositorios ya funciona. Hay que reiniciar porque si no, no funciona la lente. Ahí nos vamos a la lente, como veis. Pero esto es una vez reiniciado. No es recién instalado. Y aquí está la que hemos creado. Pues es poco más. En las lentes se pueden filtrar. Se pueden filtrar según su fecha de creación. Las que hayamos hecho hoy, hace una semana, hace un mes, todas. Si somos aficionados a hacer notas, pues esta lente nos viene bien. Como veis, se van acumulando ahí todas las notas de Tomboy. Quien utiliza este programa, o si no lo utilizáis y queréis tener un programa de recordatorios, pues está bien, esa lente. Y aquí están los repositorios para instalarlos. sudoadapt, repositori, ppa, remi, rerole, unilens, tomboy, sudoaptk, update, sudoaptk, install, unilens, tomboy. Y nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!